Ángulo 7. Periodismo para construir en común. La pipa, ¿eh? A los dos, tres meses al año la recuperan, el gobierno la recupera y para empezar nunca nos dejan entrar a los corralones a donde tienen los vehículos que recuperaron del huachicol, de los vehículos robados, no nos dejan entrar. Entonces, si se llega a uno a enterar de que su vehículo ya está en algún corralón, pero no es por pura casualidad, ¿eh? Es por casualidad porque algún conocido entró, oye, vi tu pipa allá, allá estaba tu pipa. Bueno, ya, hay que hacer los trámites ante la autoridad para liberar el vehículo. Si tiene huellas de combustible, hay que esperar a que Pemex otorgue perdón y para eso pasan seis meses, un año para que otorguen perdón. Nos tratan como si nosotros fuéramos los delincuentes, ¿eh? El gobierno no tiene consideración de eso. El gobierno a lo que le interesa es, este, fotomultas, poner fotomultas por todos lados, este, hacer obras intrascendentes, este, inútiles. Eso es lo que al gobierno le interesa, pero brindar la seguridad. Nosotros no queremos que pongan una patrulla detrás de cada pipa, que pedimos seguridad, no para los piperos, pedimos seguridad para todos, porque todos somos víctimas. Probablemente alguno de ustedes ya fue víctima de un robo, de una cosa de esas, ¿eh? Entonces, a la hora que va usted a recuperar su pipa, sale, ya, aquí tuvo, tardó 300 días, un año, ahí en el corredón. ¿Eh? La ley de ingresos del gobierno del estado marca que los corredores deben de cobrar 30 pesos diarios por piso, de piso. Va usted con el corredón, ¿eh? Debe sacar, son 150 pesos diarios, eso cuando se encuentra uno, uno que usted sea más o menos consciente. 150 pesos diarios de piso, ¿sí? Ángulo 7. Periodismo para construir en común.